Bueno, nos presentamos rapidito que vamos a empezar con esa marcha. Nuestra amiga, cantante, Nieves, un lado. Y yo, un placer para todos vosotros, Rafa Sánchez, a los teclados, cantando. Y bueno, le vamos a dedicar el primer tema a nuestro amigo, a todos nuestros amigos de la Legión que han venido esta noche con nosotros para delitarnos con su magia. Y bueno, le vamos a dedicar ese legionario, ahí viene uno de los cantantes de la Legión. Anda, aquí lo tenemos ya, el primero, mira. Vámonos ahí, venga. Bueno, esa palma, ¿cómo es? Vámonos. Vamos, que nos hace quedar desentados, que hay multas de 3.000 euros. Vámonos. 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 Que ya cumplirán en la mesa crees que hay una bonita blanca. vay un Señor. Con la alegría y el placer Como se cantó Pa' venido, a mi espirita, mujer, va a necesitar Fuma, chocolate, kipi y no deja de fumar Y para la mano, fuma, no se quiera Con la alegría, con la alegría ¡Vámonos a rubia! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, Rafa, hijo! ¡Vámonos a entrar porque sí me diga! ¡Vámonos! 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 Ya con la fe es la hora de silencio ¡Vámonos! ¡Vámonos a rubia! ¡Vámonos a rubia! ¡Vámonos, Rafa, Rafa! ¡Rafa, qué bis ridilla, hijo! ¿Por dónde va, mi mamá? ¡Rafa! ¡Estámos en la plataforma de iglesias! Espérate, que todavía nos estamos yendo ¡Vámonos, espérate! Por la segunda parte ¿Cómo es? ¡Vámonos! Ahora ¡Vámonos! ¡Dos, tres! ¿Sí? ¡Ay, qué salía! ¡Hola! La hora de silencio 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 Y allí me veo El pequeño rato La hora de silencio La hora de silencio La hora de silencio La hora de silencio Y los Kobe de fuma Con la castilla Los выпускos de noche Día educational La hora de silencio A ver Con la hora de silencio De noche la mano, un mano de noche día, con mi morir a la vela, con la de la monedía. ¡Qué calor! ¡Una de la monedía! ¡Azú, pando de noche día, con mi morir a la vela, con la de la monedía! ¡Azú, pando de noche día, con mi morir a la vela, con la de la monedía! Para cantar con los hermanos